Mohamed Salah dentro del área, puede patear, saca al centro, es bueno, esférico para Perotti que puede empalar, ahí está el primero del partido, no pudo aprovechar Edwin Seco, el servicio magistral por parte de Mohamed Salah, le quedó el balón perfecto a Diego Perotti, no se lo pensó dos veces, tal como lo que yo empaló, superó por bajo a Godorov que trató de desviar la trayectoria del balón, no pudo hacerlo, lo celebra en el Estadio La Pineta, en Pinzolo las seguidores de la Roma, chutó Diego, marcó Perotti, 42 casi, del primer acto, Roma 1, Tere Grosni 0. Estuvo insistente en el partido Diego Perotti, aunque no tuvo suerte a la hora de ejecutar los centros,